El presidente estuvo presente en la presentación del proyecto, foto, Marito Abdo. Asunción, con la finalidad de determinar la inscripción automática de los mayores de 18 años como donantes de órganos salvo expresa constancia de su negativa, este martes fue presentado el proyecto que modifica la ley 1.246 sobre 98 de trasplantes de órganos. El proyecto de ley, lleva el nombre de, Ley Anita, en homenaje a la niña Anita Almirón, que falleció en abril de 2013 a la edad de 6 años, luego de esperar por 2 años un trasplante de corazón para seguir viviendo. Con la propuesta se espera paliar el déficit de donantes voluntarios, que según cifras del Ministerio de Salud se encuentra en 25.000 inscriptos, lo que representa un promedio de entre 12 a 14 personas por año que donan sus órganos y entre 35 a 40 que donan sus tejidos. El presidente de la República, Mario Abdo, participó de la presentación y señaló el total respaldo del poder ejecutivo de esta iniciativa de ley, que mañana miércoles será remitida para su estudio en la Cámara de Diputados. El mandatario señaló que espera que la propuesta motiva a la ciudadanía a entender que hay causas que deben unir a todos. La propuesta establece dos puntos centrales, la inscripción automática, con lo que se esperan que la cifra de donantes suba a unos 4 millones de personas, y los fondos del Fonacide que serán utilizados para acompañar este proceso. Comentarios Mario Abdo Benítez Transplante de Oraganos 2018-08-21-Lina Benítez Comentarios Mario Abdo Benítez Transplante de Oraganos 2018-09-19-19-1919-1919-1919-191919-19191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919